Un hombre ultimado a balazos fue localizado al interior de una camioneta suburban, la cual estaba aparcada en la vía pública de la colonia El Zapotito, en Ciudad Hidalgo, según mencionaron autoridades policiales. El hallazgo del cadáver se registró durante la noche del pasado domingo, esto en la avenida Morelos Poniente. El hecho fue reportado y después arribaron unos patrulleros, quienes delimitaron el perímetro. Los uniformados alertaron a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se presentaron en el sitio y realizaron las avisiones correspondientes, además de descubrir que el interfecto respondía al nombre de Jaime R. de 50 años de edad. Luego de procesar la escena, los elementos de la Fiscalía trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica en el corpus de rigor. Informo para el 113 Javier Mangaña